Cumbia La Ruchis Hoy quisiera estar a tu lado Cambiar el pasado Haber sido yo La que un día probó de tus besos Tan solo por eso te daría mi corazón Yo soñé con quererte mil años Morirme en tus brazos Y que fueras vos Hasta el fin de los días mi sueño Tan solo un recuerdo Es lo que me quedó Amor, amor, amor La noche es larga si no es como Cuento cada minuto Que no podemos vivir los dos Amor, amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida Estaleándote Y sabes que eres como La Ruchis A bailar Hoy quisiera estar a tu lado Cambiar el pasado Haber sido yo La que un día probó de tus besos Tan solo por eso te daría mi corazón Yo soñé con quererte mil años Morirme en tus brazos Y que fueras vos Hasta el fin de los días mi sueño Tan solo un recuerdo Es lo que me quedó Amor, amor, amor La noche es larga si no es como Cuento cada minuto Que no podemos vivir los dos Amor, amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida Estaleándote Amor, amor Abraham Amor, amor, amor Amor, amor asimundo